Y tienen todo un sistema, por supuesto, una filosofía alrededor de los gonzález. Normalmente, si os fijáis un camele así, especialmente estas cameleas que hablábamos que yo las valoran, porque era un gran tipo de camele muy especial, hecha para los emperadores, y son las cameleas con las que suelen hacer este tipo de gonzález. Como veis este tipo de camele, dices, bueno, esta camelea tiene 100 años. No, pues la camelea no se necesito, os hecha. Y después todo lo que tienen alrededor de la camelea, que nosotros lo tenemos alrededor de nuestras exposiciones, ¿no? Todo su sistema que funciona alrededor. Bueno, pues esto todo está aquí lo que era el tema ornamental, que yo creo que ahora, como nos habrá visto, que la camelea es más que lo que tenemos en los jardines. Nos ofrece muchísimo, un abanico enorme de posibilidades. Y ahora vamos a entrar en los productos de la camelea, porque, bueno, el tercero dicen que es hasta los andares, pues la camelea es exactamente lo que es como hasta los andares que no andan. Porque todo vale. Por supuesto, la madera, bueno, si os dais cuenta, la camelea tarda mucho en crecer. Entonces, la madera es una madera muy buena, se hace un cabrón vegetal muy bueno, lo que pasa es que fue sustituida poco a poco por los consumidores actuales. De todas maneras, esa pregunta que siempre nos decíamos nosotros, ¿pero por qué los capones les llama tanto la atención a nuestras cameleas? Que vienen aquí con cuantas cameleas grandes y ellos... ¿Por qué ellos no tienen esas cameleas tan grandes? Porque uno es porque no llegan a estos tamaños, pero otra, nos lo explicaban cuando estuvo la última vez allí, el tema fue la guerra, en la que le falta mucha leche. Y toda la gente que no tenía dinero tuvo que coger las cameleas, que es lo que ellos tenían. Entonces, ahora, cuando vas a la zona del sur de Japón, la zona de Kumamoto, que es donde son originales los gonsais, estos todos de los higos, o la zona de Nagasaki, ellos te enseñan las cameleas más antiguas que los tienen como realmente una veneración porque pertenecen a esas familias que porque no necesitaban, no las cortaron. O sea, que las pocas cameleas que hay, las 50 o 60 árboles de cameleas que le quedan un poco grandes, son aquellas cameleas que ellos te explican que no necesitaban para comer o para calentarse. Entonces, realmente, hubo una esquema muy importante, que hubo una guerra muy larga, y entonces, por eso precisamente a ellos les llamaban tanto la atención cuando venían aquí, porque claro, estos agentes a ellos no es normal verlos. Pero bueno, vamos a ver entonces un poquito aparte del tema de la madera, y sobre todo el tema de la leña, el tema del campón, que era lo que ellos utilizaban la madera, para que utilizan el resto de las cosas. El primer cultivo a nivel mundial de cameleas es el té. El té es una de las medidas... Bueno, yo he mostrado aquí dos definiciones, porque para que veáis que en la España es el que no juega la camelea, que hasta el tradicional código alimentario es poner a lo mejor quitarlo. Primero voy a nombrar el género TEA. Bueno, dice el código alimentario, hojas jóvenes y yemas sanas y limpias de las diferentes especies del género TEA. Toma. El buen estado de conservación para el consumo humano, con el aroma y gusto de su variedad y tono de producción. El argentino dice, con la denominación génerica de TEA, se entiende exclusivamente el producto obtenido por el procesamiento conveniente de yemas, hojas jóvenes y tallos tiernos de la especie camelea sinensis. Esa es la realidad, lo que es el té. Entonces, bueno, hemos hablado de la camelea sinensis, y aquí hay los grandes actos, camelea sinensis y camelea asánica. Bueno, pues a lo mejor camelea de China, camelea de la India, de la... bueno, no sé, un poco tal. De todas maneras, los vines actos, porque realmente si decíamos que a nivel ornamental había toda aquella cantidad de variaciones, imaginaos la cantidad de variaciones que había a nivel del té. La mejor imagen es pensar en el vino. El vino es todos bits. Podríamos hablar de montones de vinos tintos, montones de vinos blancos, montones de vinos rosados, champán, coñán, bongo... Son todo variaciones de la misma. Bueno, pues en el T pasa exactamente lo mismo. Hay cuatro grandes grupos, pero hay más de 3.000 tés. ¿Por qué? 3.000 y no lo reconocidos. ¿Por qué? Porque cada zona, cada proceso de fermentación, cada proceso de elaboración da un té distinto. Entonces, por eso hay tanta variación de té. Es exactamente igual que nos pasa a nosotros como un vino. Bueno, eh... ¿Como bebida? Bueno, pues quizás es la bebida más antigua del mundo, porque dicen que el té se consume desde... Dicen que es de hace 5.000 años, 2.000 años antes de Cristo. La leyenda de la que se empezaba a consumir el té, bueno, es lo típico. Pues el típico rey que iba andando, se cansó, quiso beber, cogía una ropa del tío y había que hervirla, porque había de aquí a allá de saber que había que hervirla, bueno, y se cayó a unas hojas de un arbusto que estaba al lado y descubrió que era refrescante. Y el típico descubrió el té. Bueno, pues lo dicen los chinos y se lo creyeron los japoneses. Bueno, de cualquier manera, el té se consumió en China, pues desde siempre. Y en Japón, pues desde el siglo VIII, más o menos. En Japón el té entró como una bebida de unidad, pues precisamente a la religión. Siempre se unió el té en China a la belleza, a la calidad, a la tranquilidad. Y conlleva el té y la calidad, conlleva una filosofía. Y esa es la filóloga que se transmitió a Japón. Entonces, en Japón, bueno, dicen que lo llevó un fraile, un álbum que está siendo pura, un amistro, un turista, porque no puedo explicar el tema de todo esto de la aparición, ese Japón. Y entonces, bueno, pues al principio lo veían los emperadores, al principio lo veía toda la población y poco a poco fue pasando y fue aumentando de cultivos, empezó a aumentar algún que otro, pues, libro de cómo se cultivaba y empezó a ser domesticado, empezó a ser cultivado por los distintos, por los agricultores. Realmente, hoy en día creo que se cultiva más extenso, se cultiva en prácticamente todos los países del mismo, no es en España, no creo, porque bueno, pues Portugal lo tiene Azores, más cerca que Pérez, ¿no? Pero bueno, en toda Sudamérica, en todo, por supuesto, Asia y multitud de sitios. Y bueno, esta es la planta que lo produce. El té, ya hemos dicho, son los botes y las hojas, de una planta que se llama la Cateria silensis, que se cultiva, pues, ya ha habido en todo el mundo. Esto es un cultivo industrial, se recoge con máquinas y en zonas como, por ejemplo, Vietnam o en zonas como Guijaba, Barri, pues ahí se recoge manualmente todavía, en muchas zonas de China se recoge manualmente. También son países en donde el té está creciendo continuamente, entonces las cuadrillas están pasando continuamente recogiendo el té y llevando a la transformación. Bueno, esto es como... Y vamos a ver un poquito cómo se elabora, como ya digo, como hay tantos tipos. Lo primero que se recoge, cuando el té se recoge, lo primero que se hace es airearlo para quitarle la humedad del ambiente, que no se pudra. Una vez que lo airean, están sacudiendo con aire caliente y lo van deshidratando poco a poco. Con este tema, lo que van haciendo es que, a la vez que después lo van pasando por un sitio donde la hoja se va enroscando, se va cruciendo y de ahí se pasa, en el caso de los tés fermentados, se pasa a un periodo de fermentación, que es un periodo muy breve, y para generar esa fermentación se mete en calor. Los tés verdes lo que se hacen es que se le dan secado e inmediatamente se da un proceso de calor para que lo fermenten. Y queden verdes siempre naturales. Y ya los tés de olón, o el rojo y el negro, lo que se hace es que ya entran en un proceso de fermentación inmediatamente en un frenado seco a base de temperatura para que no siga fermentando. De ahí se pasa ya, por una acción de cribas de distintos sistemas, a una clasificación, por calidades, cuanto más punta, cuanto mejor enroscada, cuanto menos rama tengas, mejor la calidad. Y de ahí va al empaquetado, mientras el mercado internacional, el mercado muy estipulado y todo muy organizado. Bueno, esto es una máquina para poder hacerlo manualmente, el de hecho de un hilo, pues esto es una máquina donde entra el aire y están raspadas continuamente, removiendo las hojas, de manera que se van deshidratando sin tener sus características hormonológicas. Entonces, decíamos que hay cuatro tés fundamentales, los cuatro grandes grupos. El primero es el té blanco. El té blanco, digamos que es un té que llegó a Europa hace muy poco tiempo, y yo todavía dudo muy mucho que el té que aquí compramos que el té blanco sea tan blanco. ¿Por qué? El té blanco es un té formado únicamente por las puntitas de las yevas recogidas en primavera. Se llama blanco porque cuando el té brota, no sé si ahí se aprecia, tiene esos pelitos blancos, chiquititos, que ahí se ven. Entonces, esos son los puntos que se recogen, se secan inmediatamente, no se deja fermentar, se corta el secado inmediatamente y pasan a ser consumidos. Eso produce un líquido muy clarito y la disolución tiene unos pequeños pelitos blancos, porque esos pelitos se sueltan después. Entonces, por eso se llama té blanco. Y es el té, digamos, de mejor calidad en el sentido que es el que más colíferos tiene y es el que menos café que tiene. No vamos a ver de qué está composto el té, pero vamos a ir, digamos, del mejor al peor en algún sentido. Hombre, no es real, ¿no? Pero bueno, es el, digamos, el que tiene los polifenoles, las vitaminas y todas sus propiedades perfectas, sin tocar. El té verde, que es el que se consume mayoritariamente en China, ya sabéis que es un té que se consume sin azúcar y sin leche, sencillamente se pone a una cierta temperatura. Además, el té verde se prepara a distintas temperaturas según el origen. Y en este caso son los brotecitos, pero ya son los brotes un poco más grandes, las hojas son un poco más grandes, tienen tiernas, pero ya vienen a tener un tamaño más grande. Se seca igualmente a la sombra y lo que se hace es que, cuando ya está bien deshidratado, se mueve, se van enroscando las hojas y después de tener enroscado se para la fermentación para que se evite la fermentación en un morro igual con temperatura. De esta manera, no lo que se ha sido y por eso puede haber.